Soy de bota hacia caballo, soy nacido y creado en el monte Barrancos y rechaz, prenavegado de olor a ganar, no te salen por la mitad de los gallos, con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron que alza, no ocupé más de un buen caté, una comícola para las heradas, y cuando acostaba el calor, así su enrío me bañaba, pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, comprar buenos carros, y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado, los cerros forrados, de la mota en Greña, costales,